Bueno, ha sido un evento muy importante de la comunidad salvadoreña en Virginia, Maryland y Washington, donde el presidente de la Asamblea Legislativa dejó un discurso sumamente clave para, digamos, contar un poco de lo que ha pasado en el país, qué es lo que han hecho y qué es lo que viene. Pero eso solo se puede dar cuando también hay gente organizada, lista para decir, miren, hagamos esa conexión entre salvadoreños y uno de ellos es Mori Gómez, que ha sido uno de los organizadores de este evento importante que trajo a diputados y al presidente de la Asamblea hacia el DMV, Maryland, Washington y Virginia, aunque este evento fue en Virginia. Mori, bienvenido a la Cámara de TV, un evento importante. Claro, sí, muy importante, informático para la comunidad salvadoreña, no solo acá en el DMV, sino que en todos Estados Unidos y en El Salvador, porque estaba transmitiéndose vía Facebook Live y el canal legislativo. Entonces, importante del trabajo que se ha venido haciendo en esta nueva gestión del presidente Bukele, esta nueva Asamblea Legislativa que tenemos, que podemos ver cómo ahora estas dos ramas pueden trabajar mancomunadamente y se está viendo el éxito de ese trabajo. Yo recién andaba allá en El Salvador y pude palpar el tema de la seguridad, que es al que nos importa tanto a todos, ¿verdad? Y el mensaje que ahora trajo el presidente, allí pudimos ver un antes y un después. Ese antes no queremos volver jamás. Esa historia oscura que quede enterrada ya en el pasado de nuestro país y que nos enfoquemos a trabajar en esta nueva historia de reconstruir un país donde nos sintamos orgullosos de identificarnos como salvadoreños. En el pasado, acá en Estados Unidos, era un poco hasta vergonzoso identificarse porque rápido le etiquetaban a uno de ser una persona violenta, de pertenecer a grupos terroristas. Ahora no. Ahora uno con mucho orgullo puede identificarse como salvadoreño porque inmediatamente asocian la imagen, el buen trabajo del presidente Bukele, de que somos ya un país modelo no solo en Latinoamérica, sino que ya también en Europa ya el presidente Bukele o el buen trabajo del presidente Bukele ya es conocido en otras partes del mundo. Y a mí como miembro de este grupo organizador de este evento, la verdad que me llena de mucha alegría, mucho orgullo el ser parte de este proyecto, de seguir trabajando con las comunidades para continuar abonando a ese buen trabajo que el presidente Bukele está realizando. ¿Qué papel juega la diáspora en el desarrollo del país? Y por supuesto, ¿qué oportunidad tú crees que se están desarrollando para estar en comunidad? Mira, nosotros, la diáspora siempre hemos sido muy importante para el país, somos un bastión económico, ahora con las garantías de seguridad, se ha visto un flujo de inversionistas construyendo hoteles, construyendo centros de entretenimiento. Mira, eso es importante porque están generando empleo, estamos sacando familias de la pobreza porque ya cuentan con un empleo formal. Qué bueno, un mensaje a la comunidad salvadoreña que vienen las elecciones y en todo caso hay que estar atentos a lo que venga del país. Sí, bueno, mi mensaje a la comunidad salvadoreña en general, la diáspora y nuestros paisanos allá en El Salvador es, amamos tanto a nuestro país, amamos tanto a nuestras familias, que debemos de continuar cuidando este proyecto de Nueva Ideas, este proyecto del presidente Bukele para que nuestras familias puedan gozar de libertad en un futuro. Yo estoy convencido que la economía, El Salvador, va a mejorar mucho más porque para que nosotros, la diáspora, lleguemos a invertir a El Salvador, necesitamos de un ambiente seguro para no temer a esa inversión. Cada inversión que un salvadoreño que radica fuera de la frontera de nuestro país hace, es para generar empleos, es para sacar gente de la pobreza. Así que mi mensaje es que continuemos trabajando, que no nos dejemos confundir con mensajes equivocados porque hay algunos que sí quieren retroceder, ¿verdad? Pero la mayoría estamos claros que no. Entonces, estar siempre firmes, apoyando y brindando ese apoyo al presidente Bukele. Ok, gracias, Mori. Este es Mori Gómez, uno de los organizadores de este evento, ahora en Virginia, donde se presentó el presidente de la Asamblea acompañado de diputados del Parlamento. ¿Qué es Honoria Consulting? Somos una empresa de la comunidad, para la comunidad. Para vivir exitosamente en los Estados Unidos, somos su recurso. Desde preparación de impuesto, reparación de crédito, a registro de empresa. ¿Honoria Consulting eres tú? Soy yo, somos Honoria Consulting. Honoria Consulting de Tania Maya. Soluciones, tranquilidad y seguridad.